Fabriqué en madera una figura inicial Le di toques y surco, le di un alma inmortal En cada lado bisagras, contorno delante y detrás Lo decuré con pintura, parece un pavo real ¿Cuál? ¿Cuál? Parece un pavo real ¿Cuál? ¿Cuál? Parece un pavo real ¡Suscríbete al canal! Música Fabriqué en madera una figura inicial Le dictó que si surcos le dio un alma inmortal En cada lado bisagras, contorno delante y detrás Lo decoré con pintura, parece un pavo real ¿Cuál? ¿Cuál? Parece un pavo real ¿Cuál? ¿Cuál? Parece un pavo real Es un pobo real, aunque no lo creas Es un animal muy fiero 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 Muy fiero